Bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitado a Ricardo Monreal. Se trata del coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República y desde luego presidente de la Junta de Coordinación Política. Un hombre con larga trayectoria en la política, ex gobernador de Zacatecas, ex delegado, entonces eran delegados en Cuauhtémoc y es un gusto tenerte aquí. Gracias René, me da mucho gusto saludarte aquí en Entredichos. Qué bueno, vámonos por lo más reciente si te parece Ricardo. Sí, lo que tú creas. ¿Qué te dice la manifestación que tuvo registro el domingo, tanto aquí en la ciudad como en algunas plazas de la República, en contra del presidente? Primero, como político, como ser humano, no hay que descalificarla a priori. Yo la creo normal, es un derecho de una expresión de ciudadanos que no están conformes con el gobierno e incluso hasta previsible. Hasta previsible. Déjame traer a la pantalla justamente lo que dijiste el día de ayer sobre ella, que en efecto te refieres a lo natural o normal que pudiera ser. Sí, cómo no. El que se manifiesten contra el gobierno, a mí me parece natural, normal. Un derecho de todo ciudadano a manifestarse. Que ese grupo de ciudadanos o ese conglomerado de ciudadanos expresa su inconformidad y su rechazo al actual gobierno. Incluso pidieron su renuncia. Ahí está, eso ya lo dijiste, eso es lo que tú ves. Yo te pregunto, ¿qué es lo que te dice la marcha? Primero que hay una expresión de la población que no le gusta el nuevo estilo de gobierno o que han perdido privilegios o que estaban en el anterior statu quo, familias de ellos o que fueron de alguna manera damnificados en el proceso del nuevo régimen. Es natural que exista eso. Es más, yo hubiera esperado una mayor cantidad de personas porque es una población conurbada de 20 millones de mexicanos y mexicanas. Lo que haya sido, 10, 15, 3, 2 mil o los más optimistas dicen que 10 mil, me parece que nadie debe de ofenderse, nadie debe de irritarse, es una expresión natural y que además deben de acostumbrarse o debemos de acostumbrarnos. Nosotros lo hacíamos, René. Vienen más, tú ves más. A mí no me parece normal que a cinco meses de una gestión el móvil de la manifestación sea, renuncia, AMLO renuncia. Yo creo que hay una motivación política, nadie puede negar que es una expresión eminentemente política, claro hay muchos ciudadanos marchando, pero a mí me parece normal porque incluso yo hubiera esperado un tiempo más el que le exijas al gobierno cinco meses para resolver todo el desastre heredado no solo es irracional, tiene una falta de sentido común. Al presidente de la república o al gobierno que encabece el presidente de la república tienes que darle un plazo normal también para que pueda ir cumpliendo los compromisos que él se generó y que él se comprometió con la población. Pero hablar que en cinco meses des por satisfechas las expectativas creadas me parece no solo una ingenuidad sino una actitud estrictamente de manipulación política porque en ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo se le puede exigir a un gobierno que surge de la alternancia política que dé resultados totales en cinco meses. Ahí está tu cámara. ¿Qué le dices a los manifestantes? Que lo respetamos, que sigan haciéndolo, que por nuestra parte los que estamos respaldando al gobierno haremos lo posible por conducir y encauzar las inquietudes de los ciudadanos, incluso esta, de que trataremos de mejorar nuestra posición y nuestra interlocución política y que intentaremos cumplir las expectativas que generamos en el proceso electoral. Que no vamos a fallar, que el tiempo que plantean de cinco meses es insuficiente, irracional y verdaderamente es una actitud poco común de que pueda exigírsele al nuevo gobierno lo que en 70 años del pasado no hubo ningún reclamo, ninguna exigencia. Aprovechando que estás ya viendo ahí el tiro de la cámara, ¿qué le dices al presidente en relación con la marcha? Que siga haciendo su trabajo, que escuchemos a todas las expresiones y yo le digo al presidente que yo soy de los convencidos de que va a ser el mejor presidente de la república que haya tenido nuestro país en las últimas décadas. Yo soy uno de los convencidos. Luché, René, 21 años con él, lo conozco. Tres cosas que no van a poder nunca derribar es honestidad, trabajo y capacidad. Honestidad y trabajo nadie se lo puede regatear. Le ha invertido más horas que ningún presidente en todo el tiempo acumulado de su ejercicio de gobierno. Honestidad jamás, jamás se va a corromper, jamás le encontrarás una casa en Europa, jamás le encontrarás un auto de lujo escondido en Miami, jamás le encontrarás una cuenta escondida, oculta o secreta en Suiza, jamás será socio de una empresa que trabaje con el gobierno. De eso estoy seguro, metería las manos al fuego en cualquier circunstancia porque en 21 años, que lo conozco, nunca ha aceptado ningún acto de corrupción y nunca ha podido ser sobornado por nadie. Ya que estamos en esta tesitura donde hay quienes piden la renuncia, la revocación de mandato, ¿va a ser tema o no va a ser tema? Has tocado un tema clave. Yo escribí ahora un artículo sobre la revocación de mandato y yo decía, toda esta fuerza, toda esta energía que desfiló el domingo, incluso debería volcarse a las urnas, deberíamos los legisladores establecer con rapidez la revocación de mandato como una figura constitucional para que a los tres años al presidente se lo sometiera a una revocación de mandato y esa energía con la que se acumule con el tiempo fuera a las urnas y decidiera si el presidente debe de irse a Palenque o si debe de mantenerse gobernando en el país. No va a ser un boomerang la revocación porque digo, con 85% de aceptación y de popularidad suena como música al oído porque no sería revocación, sería ratificación, pero ya se comenzó a ver... Es correcto. Y ya se comenzó a ver que no todos están tan contentos. Sí. ¿No es un boomerang? No, porque es una sociedad la nuestra, a pesar de que la oposición, lo digo con respeto, no ha podido articular esas expresiones opositoras que están en un sector independiente, más plural, a pesar de que tenemos una oposición, para mí, no articulada como en el pasado, o frente al movimiento tan duro en la emergencia que surgió Morena, no han sabido cómo reaccionar hasta este momento, no es un boomerang. Yo creo que es una salida institucional para que todos aquellos que están en contra del estilo de gobierno del presidente de la República vayan a expresarse a las urnas de manera pacífica y de manera institucional. Nosotros los que creemos que el presidente está haciendo bien las cosas y que necesita tiempo para demostrar y para fijar las bases de un cambio de régimen, apoyaremos al presidente en las urnas de manera institucional. Y yo sí creo que esta figura debe de establecerse en la Constitución. No existe, pero en efecto coincido contigo, más que revocación, puede ser o revocación o ratificación de mandato, que son dos figuras distintas. Pero se va a abordar. Sí, claro. Es más, nosotros estamos planteando en el Senado, somos mayoría simple, que se aborde en un periodo extraordinario. Sin embargo, la oposición dice no, porque ellos no están de acuerdo en que sea el mismo día de la elección. Y puede que tengan razón, pero si ellos creen que el presidente no va a cumplir y que en dos años el presidente va a disminuir en su aceptación o incluso puede hasta estar reprobado ante la población, pues es la oportunidad para decir, pues ya, no pudo, que se vaya. Yo creo que deberían aceptar los opositores esta figura jurídica. Nosotros estamos de acuerdo en establecerla, pero no he podido yo construir la mayoría calificada en el Senado de la República porque no quieren los legisladores, no quieren fundamentalmente, y debo decirlo con honradez, por el día. Por el día de la fecha. Por el día de la fecha. Ellos aceptarían que fuera en diciembre o en octubre o después de la fecha de elección porque dicen no queremos que el presidente de la República esté en las boletas el día de la elección y puede que tengan razón. Es un argumento de peso. Yo lo he platicado con el presidente. Pero por lo pronto no entra en el periodo que arranca este 8 de mayo. Vamos a la materia. No entra, no entra. Reforma educativa. ¿Cómo te explicas el resbalón? Por un voto no salió. ¿Qué fue? ¿Un error? ¿Fue exceso de confianza? ¿Qué pasó? No, mira, yo creo y yo lo asumo íntegramente. Es una situación que yo soy el responsable de la conducción de la mayoría. Quizá me confié, quizá debí insistir. Lo que sucede, René, es que... Pero tú lo puedes traer de la mano... No, pero mira, es natural. No es la única ley. Hay muchas otras leyes del pasado por los precedentes. Entonces, votas en lo general, con una amplia mayoría, tienes la mayoría calificada. Y en las reservas, me lo comentan a mí en corto los coordinadores, oyes, van a presentar una reserva en esto y en esto. Ese día se presentaron 30 o 40 reservas o más. Y yo les digo a los coordinadores, está bien que la presenten, pero no la vamos a admitir. Porque entonces desnaturaliza todo el proyecto. O en algunas ocasiones, sí se las admito, consensadas. Ese día no se admitieron ninguna porque nos surgía sacar la reforma educativa y porque nos parecía que el proyecto estaba bien integrado. Votas la mayoría calificada. No votamos las reservas. Y muchos creyeron que era mayoría simple, que bastaba la mayoría simple para que se aceptara el dictamen íntegro. Y no. No, pues es calificada. Es calificada. Pero entonces, René, de aceptar las reservas, totalmente te desfiguraba, por decirle una expresión, o te desnaturalizaba, porque de 90 párrafos que contiene aproximadamente la reforma constitucional, 50 se modificaban. Qué verdadero, pero se quedaron, ¿se quedaron, sí? Sí. Por un voto. Rechazaron las reservas. Y yo te digo una cosa, por un voto, y yo debo de decirlo con toda honradez. Soy falible, soy un hombre normal, humano, y que cada vez que hay un acto, tengo que buscar votos. Cada nombramiento que requiere mayoría calificada, cada ley que requiere mayoría calificada, cada reforma que requiere mayoría calificada, porque nosotros somos 59 y para tener una mayoría calificada se requieren 85 votos. Entonces, en la Cámara no hay mayorías prefiguradas, no hay aliados incondicionales y permanentes. Te pueden coincidir en una ley ese día y el otro te dicen, ya no voy contigo. Se nos está yendo el tiempo. Quisiera traer a la memoria del auditorio de Grupo Reforma lo que nos dijiste de tu relación con el jefe del Ejecutivo en la entrevista anterior que hicimos el 17 de noviembre. Y cada viernes me reúno con él y tengo una relación de respeto, de afecto, y además creo que es sincera porque tengo 21 años trabajando con él. Él me conoce y sabe que soy autónomo en mis decisiones y que intento siempre actuar con lealtad a los principios. Eso es noviembre, estamos en mayo. ¿Cómo queda tu relación con el presidente y cómo queda tu presencia que era creciente al interior de Morena después de lo ocurrido? Se mantiene invariable. Es decir, mi posición frente al presidente sigue siendo muy de respeto. Incluso ayer, ayer lunes, conversé con él y converso con él de manera continua, 8, 10, 15 días, porque hay un acuerdo de que todo lo veamos de manera directa. No hay intermediarios. Pero contentos no van a estar. Sí, de verdad, pese a todo lo que puedan pensar, ayer que era un día después de la marcha del domingo, estaba de muy buen humor. Estaba incluso, qué bueno que salieron. Fíjate, el 12 de diciembre del año pasado, cuando presentó la iniciativa, se precipitó al decir promesa cumplida. Cinco meses después, la promesa de abrogar la reforma. Sí, pero ahí tiene razón. Sin embargo, no es una decisión del Ejecutivo. Correcto. Hay una autonomía de los poderes y es el legislativo el que ha fallado para abrogar la reforma educativa. Yo soy uno de ellos, de las cámaras que componen el Congreso, y te podría decir que no logramos la mayoría calificada por un voto la semana pasada. Pero soy optimista. Solo es un episodio, un incidente, un bache en la carretera que estamos pavimentando, que espero el 8 de mayo, sin adelantar juicios ni votaciones, puedo repavimentar con el mejor material de cemento durable en la pavimentación que estamos construyendo. Vamos a ver si es así. Y tu relación con Jade Cole, que no es precisamente de las más suaves y terzas. No, sí es. O sea, yo la conozco hace muchos años. No me meto. Hace un mes y medio dije, y lo sostengo ahora, lo ratifico, que en la parte de decisiones partidistas, partidarias, no me iba a involucrar. Que iba a acompañar siempre las decisiones del partido. Que tengo bastante trabajo en el Senado para entretenerme en intentar influir en decisiones del partido. No vas a buscar la dirigencia del partido. No, 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 por ningún motivo. ¿Te descartas? Totalmente, totalmente, no, 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 no. El Senado es el estado perfecto del hombre. Muy bien. Qué bueno que seas, que así lo veas. Porque se trabaja mucho, a mí me gusta mucho mi trabajo. Hay una oposición, verdaderamente, ahí sí hay una oposición. Yo diría que está construido el corazón de la República en el Senado. Gran parte. Están exponentes de la oposición, para mí, de los mejores. Está Dante Delgado, que es un hombre verdaderamente inteligente, constructor de acuerdos, brillante. De verdad, yo estoy cada vez más sorprendido. Está Osorio Chong, que ha sido gobernador, secretario de Gobernación, diputado, con mucha experiencia, con mucho talento. Está la propia Claudia, que es presidenta del PRI. Está Mancera, que fue jefe de gobierno. Que a mí, fíjate, en el caso de Mancera, me ha sorprendido su talento jurídico. Cada vez que nos metemos a redactar leyes, es un hombre con una capacidad sorprendente. En materia jurídica y constitucional. Es una revelación para mí. No te me ve. Es una revelación. Y Mauricio Curi, del PAN. El PAN, que están intentando hacer oposición. Hay Damián, que es también brillante, el que era coordinador. Mauricio Curi, Xochitl. O sea, yo veo una oposición real, una oposición racional. Un asecho diplomático del Parlamento. No, 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 porque los veo todos los días. Lo mismo en el PT. No te me salgas de la reforma educativa. De quedar esta, van a faltar las leyes reglamentarias, nada más y nada menos. Es decir, este año, este ciclo escolar, 19-20, ¿se va a implementar la reforma educativa o no? Sí, sí, sí. O sea, no sabemos si en los transitorios coloquemos un plazo perentorio para la reforma reglamentaria, para las leyes reglamentarias, como en el caso de Guardia Nacional, como en el caso de Extinción de Dominio, que por cierto se concluye el 25 de este mes, el plazo que nos propusimos en el caso de la reglamentación de la Guardia Nacional, que vamos a tratarla en el periodo extraordinario. ¿Qué vamos a tratar en el periodo extraordinario que es muy importante? ¿Son leyes reglamentarias? Antes de que me des, yo te voy a pedir que me enuncies efectivamente cuál es tu agenda legislativa para este periodo que arranca el 8. Es muy importante porque, mira, empezamos el 8, mañana. Tendremos primero reforma educativa, tendremos las leyes reglamentarias, que son cuatro de la Guardia Nacional, ley de Extinción de Dominio y su ley del instituto que se va a crear y que es la que administra los bienes asegurados con motivo de crimen organizado o de delincuencia. Está la de paridad de género, que nosotros incluimos. Está también la de trabajadoras del hogar, que quedó vendida y que tiene que regresar al Senado porque hubo modificaciones y está cinco embajadores que vamos a nombrar de países del Este, de los que queremos tomarles la protesta. Entonces, es una agenda ambiciosa. Ambiciosa. Y la pregunta es, ¿no están legislando a la trompa talega? No, son las circunstancias, mira, son las circunstancias, es tan, la agenda que nos hemos trazado es tan dinámica y tan fuerte que los 12 puntos que nos planteamos con el Presidente de la República como grupo parlamentario se han concluido salvo dos, consulta popular, revocación de mandato. Y reforma. La educativa, pero yo espero que, repito, esta semana, mañana. Ahora, como quiera que sea, está el memorándum. Está el memorándum. Que los borra a ustedes. No, yo ahí lo he escrito también. Yo te quiero decir mi posición. Soy maestro de Derecho de la UNAM, del posgrado. No puede el memorándum. Tiene un efecto de carácter administrativo y tiene una aplicación en un área determinada, que es en el ámbito administrativo. Pero de ninguna manera puede un memorándum, y lo digo con toda responsabilidad, sustituir a una ley con características de ley general, abstracta, impersonal. O abrogar. O abrogar, no puede. Ahí los borra el Presidente. No, incluso, no, no puede, no se puede, porque incluso en la vieja pirámide kelseniana que todos los que estudiamos Derecho tenemos que abordar, aunque no necesariamente, en la jerarquía constitucional está Constitución, tratados internacionales, leyes reglamentarias, y ya después toda la parte administrativa, circulares, reglamentos o memorándum. Esa es la jerarquía constitucional de aplicación de leyes, y no puede cambiarse. O sea, no es por el ánimo o mayoría de razón, sino por la aplicación estricta del Estado de Derecho. Lo que sea. Pero el Presidente está muy consciente de eso. Te digo, lo vi ayer, y contrario a lo que algunos pensarían, estaba de muy buen humor, jovial, siempre con mucho respeto, de verdad lo vi muy lúcido, como un estarista, venía de Sabinas, muy contento, de Coahuila, porque no descansa. Yo le dije al Presidente, incluso Presidente, no te sientes cansado, si uno que tiene más recesos, yo estoy cansado, tú me vistes hace rato y me dijiste, te ves cansado de la conferencia, y así, porque no tuvimos fin de semana, no tenemos fin de semana. Estuvimos preparando. Eso no habla bien necesariamente de las cosas. Ya lo sé, requiere también reposo, por la condición humana, porque todos necesitamos un receso para descanso, para no solo la lucidez. ¿No temes que vayan a descuadrar el cuerpo constitucional? No, no temo. Andrés es un observante fiel del Estado de Derecho. Ya verás, ya verás que va a ser el Presidente que más observe el Estado de Derecho. Yo creo que hay otras preocupaciones por parte de él y también en el Congreso, que las compartimos y que quisiéramos que caminase el país por una senda de muchos acuerdos, respetando la pluralidad y aceptando la necesidad de que haya una oposición cohesionada y una oposición real frente a lo que estamos haciendo. Nosotros fuimos oposición, 21 años, y siempre nos ignoraban, nos excluían o nos pisoteaban incluso. Sí, pero... No podemos hacer eso nosotros. No pueden hacer eso. No podemos hacer eso. No podemos repetir lo que nos hacían. Ya para perfilar y concluir la entrevista, ¿cuál es tu compromiso en relación con el periodo extraordinario que arrancas el día de mañana? A partir de ayer empecé a construir consensos sobre todas las leyes. Estamos trabajando todas las leyes. Mi compromiso es que las saquemos todas, de aquí al 17. No temes otro resbalón. Sí, sí temo. Y puede presentarse. Porque soy falible. Soy un ser humano. Claro. Que tengo errores y que a lo mejor no se cumplen los compromisos. O por alguna razón externa al Congreso se separan los compromisos o se dice por indicaciones de mi partido no puedo ir a pesar de que puedo estar en favor, no puedo ir contigo. Por estrategia política. Yo lo único que tengo que hacer es respetar esa estrategia política. Porque no tenemos mayoría calificada. Y basta con que se junten cuatro partidos de los ocho para no tener mayoría calificada. Pues te deseo la mejor de las suertes. Como le agradezco a los seguidores del Grupo Reforma el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias. 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 Gracias.